Nueva reforma de baño e interiorismo en el Poblasec de Barcelona. Vamos a ver todas las mejoras. La nueva sala de estar es muy amplia y tiene un diseño contemporáneo. Además, cuenta con una salida a una terraza exterior. En el nuevo diseño interior de la vivienda destaca el suelo de parquet laminado en tonos de madera natural. Las nuevas puertas de color blanco que dan acceso a todas las instancias y los tonos neutros de las paredes que permiten que la luz fluya con facilidad. Este ambiente acogedor también lo encontramos en el recibidor del piso y en el dormitorio que hemos renovado en la planta baja. La puerta original del baño daba al salón. La hemos quitado y hemos colocado una corredera en el pasillo. En el nuevo baño destaca el lavabo con un mueble que cuenta con un acabado en madera y dos cajones para el almacenaje. Muy funcional. Le acompañan una pareja de bidet e inodoro suspendidos y un plato de ducha amplio con una hornacina creada en la pared. Así se pueden apoyar todo tipo de productos de higiene y baño. El diseño de la grifería de la ducha es cuadrado al igual que otros elementos del baño como el escobillero, el portarrollos o el grifo del lavabo. Para la nueva imagen del baño se ha apostado por un diseño fresco con baldosas de tono beige lisas y en relieve. Estas las podemos ver en la pared de la ducha. Un tono muy similar al del nuevo pavimento. La cocina se ubica en un espacio propio y muy amplio, tanto que puede contar con una mesa para comedor. Algunas de las novedades las vemos en el mobiliario, que cuenta con una gran capacidad de almacenaje, tanto en la parte inferior como superior. También dispone de encimeras amplias que ofrecen una gran superficie de apoyo y de trabajo. En una de ellas hemos instalado una placa de inducción. Mientras, la otra encimera cuenta con un fregadero de doble seno y un grifo ergonómico, que facilita muchísimo las tareas de limpieza. Además, esta cocina de imagen moderna cuenta con un equipamiento completo, ya que tenemos integrados el horno, el microondas y una nevera de doble puerta. Y este piso está listo para ofrecer las mejores prestaciones. Coméntanos qué te ha parecido y síguenos para conocer todos nuestros proyectos.